Más en este poquito lo que iba a decir, le saca uno a los sinacos cada dos, tres semanas, no se preocupe, pues ya ve aquí mostrando nuestro nido de, nuestro manantial de arena. Y verdad doctor, que vinieron y se arreglaron un desperdiciadero de agua horrible, verdad? Y miren, nos han cortado el hoyo. Miren, 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 miren lo que sale. Y el tanque de agua. A ver este de acá. Esa trapo la agarran para filtrar el agua. Esa es la que queda. ¿Dónde están las mangueras? Hemos hecho escrito desde que estuvo la señora de Sacardín, donde estuvo este... Miren mis mangueras, miren como se me echaron a perder. ¿Se le tapó la tubería? Toda la lavadora se me echó a perder. Ah, son mangueras de la lavadora? Sí. Se taparon... Se taparon, se taparon las mangueras. Por la arena. Por la arena. Por la arena. Desde que estuvo pepín... Todas las minas han salido afectadas por la arena. ¿Qué tiempo llevan con este problema? No, este problema ya tiene mucho tiempo. Ya tiene años. Ya hemos escrito desde que estuvo pepín... No, desde que estuvo esta carlín. A ver. Desde que estuvo... Vamos a la... ¿Quieren que vayamos a la cinta? Sí, sí. Porque de aquel lado no. Yo vivo en aquella zona. Pero a mí cuando me caía bastante arena, porque yo también tenía que caer bastante arena, yo hice que me cambiaran de red. O sea, porque hicieron una válvula para desaguar. Y ahora que hicieron esto acá, no hicieron, no lavaron esa válvula. O sea, ya le sale limpia el agua. No. O sea, yo me cambié de red. O sea, yo estoy en otra... ¿En otra línea? ¿Son dos líneas las que pasan ahí, entonces? Sí. Yo ya no estoy en esa línea, pero sí sé que a mi vecina sí le sale todavía arena. Y eso se les pidió ahorita que hicieron todo esto y no lo quisieron hacer. Fue una botadera de agua que te invadía todo Río Medio. Y a mí me dio cuenta quedó de la misma manera de la unidad habitacional. Bueno, mire, hace varios años, desde que estamos aquí, en mi caso, como 10 años, el agua que nosotros nos sustimos, el agua directa llega con demasiada arena. Una cantidad, como usted lo vio ahorita, nosotros en el tinaco le sacamos más o menos cada tres semanas una o dos cubetas de arena de lo que se va asentando, para que se dé una idea nada más. Y eso implica que se tapan las llaves de los lavabos. Los usados, obviamente, se van tapando también. Eso es lo que se le va sacando a las llaves, ¿sí? Entonces, bueno, esta cantidad de arena que llega nos tapa el tinaco, les digo, echa a perder lavabos. Y constantemente estamos en esto. Además de que te estás bañando, pues te cae agua con arena en todo lo demás. Estas son las mangueras de las lavadoras que se desolvan, que se tienen que ir cambiando frecuentemente, así como la goma del lavador. ¿Han hecho algún llamado al sistema de agua en su momento? Dicen que tienen 10 años. Sí, ya han venido en varias ocasiones, verdaderamente. Han destapado, si ustedes ven atrás de mí, se encuentra un hoyo sobre el pavimento, donde ya vinieron, abrieron, se estuvo tirando el agua por dos o tres días más o menos. Supuestamente quedó resuelto el problema, pero en cuanto conectaron, el agua llegaba exactamente igual. Posteriormente volvieron a venir en la parte, no sé, 60 metros abajo, en la contraesquina, volvieron a abrir igual, estuvo tirando igual la cantidad de días. El caso es lo que hizo. Me decían que creo que incluso han hecho un análisis químico del agua. Mire, tengo entendido que anteriormente ya los vecinos se habían mandado a hacer un análisis, y yo no lo tengo en mi mano para poderle otorgar la cantidad de datos que salieron. Sí, pero con los problemas de salud que existen hoy en día es riesgoso, y más si vieron ustedes la cantidad de tierra que sale del agua. Recorrido, se han llevado la muestra. ¿Es químicos de dónde está? Del SAS. ¿Ya han hecho estudios el mismo SAS? Sí, se llevan las muestras, pero ahora sí quedan los mismos, porque no se arreglan nada. Tienen dentro del agua y cuando estuvo bañando... ...